Bueno y preste mucha atención porque a continuación le presentaremos un caso insólito que se registró en específicamente Altavera Paz y que ha generado gran revuelo en redes sociales, donde algunos pues lo atribuyen a un acto divino. En el video se asegura que la mujer muerta resucitó. En redes sociales circula un video que muestra como un grupo de personas queda sorprendido al ver, según aseguraban, que una mujer que ya estaba dentro de un ataúd se levanta momentos antes que fuera sepultada. Así como lo escucha la mujer, se levanta momentos antes de ser sepultada. Según el video, todos se preparaban para enterrar el cuerpo, pero repentinamente surgieron ruidos en la caja. Al abrirla, la persona movía las manos y los ojos. De acuerdo con lo que se describe en el video, esta mujer habría muerto el pasado jueves en un hospital a causa del coronavirus. Ella es originaria de Rashujá y su familia la dio por muerta cuando recogió el cuerpo en la morgue, por lo que ya se había preparado el funeral. Sin embargo, pues ella se levanta minutos antes de ser enterrada. Este video definitivamente ha causado revuelo en redes sociales. El caso, como les indicamos, se registró en Altavera Paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!